Hola chavos chavos de YouTube, ¿cómo están? Por que estén bastante bien, estamos aquí en un nuevo video En un nuevo vlog Para el canal, en esta ocasión venimos nuevamente A la Spartan Fest En esta ocasión, la Spartan Fest 2024 Estoy feliz, emocionado Voy a conocer a Catarn Voy a decirle que me firme Esta parte de este funko ya está firmado Por el actor de doblaje de Carter, de Cat, de Jorge, por Heil Omzi Por Blood, por el tío Pixel Y pues nada más falta la de Catarn Y pues voy a pedirle a los actores de doblaje Que me firmen un póster, porque no traían nada más O sea, aquí ya no caben firmas Y no quería que estuvieran en la parte de atrás Para que, pues, lo cierran Saben, en mi fondo, pero bueno Ya estamos acá, ahorita ya vamos a ir a la fila La neta, sí considero Que va a ir bastante gente Y pues A ver qué pedo, la verdad estoy nervioso Estoy feliz, estoy emocionado Y pues eso Oh yeah Que onda bandito, ya andamos acá en la fila Estamos ya esperando Yo adquirí la primer pre-venta No adquirí el VIP Pero adquirí la primer pre-venta Entonces ya estamos aquí en la fila Nada más esperando para que nos dejen entrar Y ahorita les doy unos cuantos tips Que son importantes Si quieren venir a la del próximo año Y cosas de ese estilo Entonces pues Nada, ahorita entramos Ahí Se los flexió Desde los años pasados Oh yeah Como debe ser Mándese güey Trae la playa del Qatar Que dice viejo sabor Eso no va Qué pedo con eso Bueno ahí no se me vea Bueno ahí se ve un poquito Un poquito Está bien chiquita Ay a ver Qué pedo con eso Está bien chido Está demasiado épico Güey el Qatar No seas mamón Ahí va Qué pedo Bro no fucking way Nobody noticed No fucking way Nobody noticed bro Shit man Yo aquí la raza ya Está tomando fotos Ni siquiera hemos entrado No fucking way Ahí está Spiderman Spiderman Ah casi me caigo Por andar de mamón Como era de esperar Se están tardando más Son las 11.36 Y todavía no nos dejan entrar Los de preventa Pero bueno Era de esperarse Que lo atrasaran Como el año pasado Y todo el rollo Pero bueno Entonces ya en teoría Ya casi llegamos a la entrada Entonces pues No pasa nada No pasa mucho Pero aún así como de Pero bueno Ahora tener en cuenta Recorrer todo el horario Que pasaron Otra vez Son las 12.3 Y seguimos acá Todavía falta un cacho Listo gente Ya estamos adentro De la Spartan Fest 2024 Gracias al buen Ivan Un saludo Y al buen Ivan Neta lo Lo aprecio mucho Acá ya hay posters Y todo el rollo Mira nada más Vamos a ir a la zona de los actores Porque va a estar Ahí está ya La zona de autógrafos Si se están cruzando Bueno Para la vacación Ahí está Vamos a ir a la zona de autógrafos Oh damn Oche nomás Todas estas ilustraciones Tan chulas De verdad Increíble todo El talento Y pues Ahorita mencionaré Unas cuantas cosillas Pero bueno Aquí está La zona de autógrafos Madres No seas mamón Oche nomás Esta Pincho fila Güey Es que O sea Y eso queramos De preventa Güey Porque si no No seas mamón O sea De verdad Esta fila va a estar Cabrón Aquí Quien sabe cuánto tiempo Voy a estar Güey Neta Fuck bro Pero bueno Al menos ya estamos Aquí adentro Gracias a Iván Güey La neta Y pues A ver qué onda Bueno gente Noticia buena Y noticia mala El año pasado Justo en la zona De Pues los actores De doblaje Y todo el rollo Ahí mismo Tenían posters Y tenían una que otra Cosa Para comprar ahí Directamente Y que los Los actores Te lo firmaran Y la chingada Pero justo Acabo de preguntar Para ver si otra vez Estaba esa dinámica Para comprar directamente Ahí el poster Y que me lo firmaran Pero aparentemente No Entonces No me voy a formar En esa fila Porque voy a estar De que hay Medio evento Y para qué Literalmente Para qué O sea No Siento que no No vale tanto la pena Y aparte Pues voy a tener más lana Para otras cosas Pero bueno Pónimo Porque no No mames Mira eso O sea Neta Iba a estar imposible Iba a estar aquí Hasta las 8 Hasta las 8 Y eso que es Preventa Y es VIP Nada más Nada más O sea De verdad Increíble Pero bueno Entonces ahorita Me voy a dar unas vueltas Con los youtubers A platicar un ratito Y Esperar a que lleguen Mis acompañantes Porque Rush Supongo que está ahí Pero quién sabe Hasta cuándo vaya a salir Pero bueno Bueno gente Vamos a ver Dónde están los youtubers Según yo Está de ese lado Vamos a checar Porque en la etapa Si quiero saludar a Heilongsi Platicar un rato Y pues obviamente Como no Saludar al mismísimo General Tatanka Where is the general Tatanka Where is the general Tatanka Where the fuck Is the general Tatanka Ahí está Heilongsi Ahí está Heilongsi Mi amor Bueno gente Ahorita andaba con Heilongsi Ahorita grabamos un poquito Con él para el vlog No quiero molestar tanto Pero bueno Pues ahorita Me voy a dar una vuelta Porque Aparentemente aquí No hay nada de señal Entonces ¿Quién sabe Qué Cómo le vaya así O sea ¿Cómo voy a ubicar A mi gente? ¿Sabes? O sea Eso Eso Entonces este Pues ahorita Me voy a estar dando vueltas Por acá Por allá Para ir ubicando A Pues a los míos Con los que vengo Pero bueno Es que gente Literalmente este vlog Se va a tratar De encontrar A la gente Con la que vino O sea Literalmente Se va a tratar de eso Porque lo más probable Es que todavía No hayan entrado O sí Pero quién sabe Dónde estén Ese es el problema O sea De verdad Esto va a estar imposible Esto va a estar Fucking imposible O sea De verdad Te vamos a ir con Heilongsi Otra vez Pues a quedarnos Pues a quedarnos Hay un ratito En lo que entra más gente Porque de verdad O sea Ya me di tres vueltas Así literalmente Y no encuentro a nadie O sea De verdad No encuentro A nadie Lo que viene siendo nadie Entonces pues ahorita Me doy otra vuelta Me doy otra vuelta Pero pues por lo mientras Voy a ir con Heilongsi Ah es la entrada general Va 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 Ahorita me voy a estar Dando unas vueltas Por acá A ver si agarro la señora Para esperarlos acá Porque de verdad Esto está Imposible Bueno gente Pues aquí vamos a hacer Una pequeña vuelta Con Heilongsi Otra vez estamos aquí Después de un buen ratote La neta ya Ya se lo extrañaba Bro Ya se lo extrañaba Y pues Hay bastante gente La verdad Hay bastante gente Y No más me encuentro a nadie Wey No encuentro a nadie Entonces pues vamos a aprovechar Y nos vamos a dar Una vuelta Como de que no Y pues eso Así vamos a andar ahorita Ahorita voy a pasar Con Con Qatar Pero me da ansiedad Me da miedo Me intimida Me intimida su presencia Entonces ahorita pasamos Para allá Ahorita Ahorita la pasamos Pero por lo mientras Acabamos a andar Oh yeah Me acabo de comprar No se ve muy bien Esta playera Está bastante chida Bastante épica Más que nada La pedí en blanco Porque ya tengo mucha ropa negra Entonces pues para variarle un poquito Está épico El diseño de Los Spartan Samurai Yoroi Y todo ese rollo Está bastante épica la verdad Al fin encontré La zona de arte Literal la encontramos De puro churro Y resulta pues que Estaba en la entrada Pero bueno Pues yo no paseo por aquí Watchen estas cosas Dibujos, ilustraciones Arte que mandó Yo ¿Está chido? Ay amigo ¿Cómo está? Ahí en ese Halo Verde chiquito Está bien cagado Ahorita lo grabamos Full HD Pero También hay un montón De figuras Bastante chidas Que estas Que estas Ah no creo que Ah si son de Pocas articulaciones Para gente que no tiene tanta lana Como yo Así que por eso Una de los miembros del canal Para que pueda comprar Un chingo de monos Pero bueno Watchen nomás Si quieren replicar El Red vs Blue Acá está Acá Para que le regalen A su abuelita Y el traído verde Chiquito Ahí está Qatar No puede ser Ahorita paso Porque me da miedo Ya les dije Me vio Sabe que existo Pero si ahorita Pasamos con Qatar La verdad Que chingón Esto es demasiado épico Papus Esto es demasiado épico Bueno gente Creo que ya me mentalicé Estoy un poquito nervioso Pero Ya me mentalicé Para Hablarle Cara a cara Qatar 343 Hay Prometeo 343 General Tatanka Como lo conozcan ustedes Creo que ya estoy listo Estoy un poquito nervioso Pero Pues chance El día Bueno Helom si me ayuda Ah mira El San Helgao Y pues eso Creo que había fila No sé Pero Vamos a ver Vamos amigos Hola gente Aquí está el Funko Pop Ya lo acabo de estafar Ahorita Este Me van a ayudar Que Qatar Me firme el Funko Y pues conocerlo Por fin en persona Entonces No me lo puedo creer Que chido La verdad Que chido Me vas a grabar Nervioso No no estoy nervioso Para nada Ahí está gente No no estoy temblando Se logró La firma De Qatar No sé Qué les puedo decir O sea Tengo las firmas De casi toda la comunidad De YouTube De Halo Actores de doblaje O sea Y ya básicamente Esto Ya lo voy a dejar sellado Así Fuck that shit Esto nunca Lo voy a revender Ni nada O sea Junto con todo Lo que tengo firmado En mi casa Pues qué les digo O sea Pues como le dije Como le mencioné Pues lo conozco Desde Desde Tercero de primaria Y pues No sé Me hace mucha ilusión Está muy Muy chido Y Pues no sé Qué más decir Estoy Anonadado Genialmente Estoy anonadado Y Estoy Muy feliz Muy feliz Y aparte Espero próximamente Entrevistarlo Accedió Pero pues Sería cosa de coordinar La entrevista Pero ya Espero pronto Se pueda Hacer eso Esta gente Ya nos despedimos De Heilomsi De Andy De Qatar Pues Aparentemente Pues ya Accedió la entrevista Y todo el rollo Entonces Pues la neta Muy amable O sea Qué les puedo decir Un Un sueño hecho realidad Yo te conozco Eres el guión Esparta el pez Es tu tercer año Si no me equivoco ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Qué onda? ¿Qué salió? Sí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola, ¿cómo está? Me acaban de topar Oye Ya Lo acabo de ver Ya me he visto sus videos antes Te les cuento a la vez pasado Y Volví a ver el video esta mañana Para animarme más todavía Abuel Ahorita Gracias güey Me lo agradezco un chingo No, gracias a ti por haber venido Ahorita gracias güey Por ver los videos Para apoyar Y todo eso Muchas gracias güey Muchas gracias güey Sí Sí Toda esta gente nos acaban de topar Ya por tercera vez Gritos de emoción No mames Estoy muy feliz banda Neto No, no sé Voy a llorar va A la de tres voy a llorar Pero bueno Qué chido Estoy feliz Ya estoy realizado I don't give a shit Aquí estamos viendo La Como No sé cómo decirlo Como exposición De Pues de Del Scarab Del Phantom Del Longsword O sea Esto está increíble O sea Y Scarab está increíble El cañón antiaéreo También Nuevamente Siempre están en la Spartan Fest Y Son figuras Bueno Sets Muy buenos La verdad Están bastante épicos Y pues aquí hay de todo Y pues Lo más chido A mi consideración Pues es el Scarab Pero Qué chido Esto está Esto está muy épico Estamos aquí pensando En comprar unos posters Watchen esto Está bien chido Watchen Sailor Moon Pero literalmente Como Moonlight Cortana Watchen Está bastante Oh Una lucha Miren esa chulada Está demasiado épico Todo eso Miren nomás Esa chulada Está demasiado bien hecha Está muy bonito Esa no papu Esa no Estuviera bien padre Que quitaron ese pinche Pilar de ahí Eso Que se vea Esto va para Para tú Tú Dale A la vuelta Una Dos Tres ¡Espera Pérez! Gracias Gracias Bueno gente Otra vez nos topamos Con Dargon La neta un gusto Volver a toparte bro Hay para los que no me siguen En Instagram Bueno Nos siguen en Instagram Que pues vieron Que nos topamos Hace un tiempo En una plaza Y pues la neta Estuvo muy chido Un gran creador de contenido Y pues vayan a apoyarlo La neta tiene contenido Muy chingón de Halo Y pues todo eso Neta vayan a apoyar A Dargor A todos los creadores de contenido Y pues la neta Muchas gracias también A la gente que me topó O sea Cuatro personas Me toparon Yo con eso estoy Súper Feliz Súper contento O sea de verdad No sé cómo les puedo expresar Esta felicidad Que tengo Estoy cansado Pero Bastante feliz O sea Fue un buen día Y pues no sé No Hasta eso también acepto No sé qué tanto haya grabado O qué tan poco haya grabado Del vlog Pero Pues esperemos Que haya quedado un buen vlog La gente estuvo muy entretenido Todas las fotos Todas las fotos que nos tomamos Y todo lo que pasó Está en Instagram Para que lo vayan a checar Y pues eso Uff Qué onda gente Ya por fin hemos llegado a casa Ya es un poquito tarde Pero afortunadamente No tanto Para poder editar el vlog Adecuadamente Pero bueno Independientemente de eso Pues ya Estoy en mi casa Entonces les muestro Como siempre Las compras que hice En esta Spartan Fest En este caso La verdad fue poquito Pero Luego entenderán Por qué Será Bastante bueno En un futuro Pero bueno En este caso Adquirí este pequeño Poster de Cortane Con el casco Del Hilo Verde En 30 pesos De verdad Esta ilustración Está Increcionante O sea Ahí está El La artista Para que la vayan A seguir Y así la neta Está Está increíble O sea Este artista Hermoso Me llamó Mucho la atención Me encanta El color azul Entonces pues eso También pues este Poster Del Hilo Verde El Inquisidor Y Cortana Uriel La neta No es por nada Pero la pose de Cortana Igual me gustó bastante Es como Muy épica Y el Hilo Verde Y todo eso Pero Está muy chido Muy épico O sea Por el buen Jafet Mesa Que ya no lo puedes saludar Porque está muy ocupado Pero por el buen Jafet Mesa Igual Váyanlo a seguir Es muy chido Y esto Del buen Uriel Literalmente Me lo regaló O sea Llegó Ah Mira este Tente regalo Estoy Ah muchas gracias Entonces neta Igual vayan a seguirlo Denle mucho mucho amor Neta Muchas gracias O sea Me impresionó mucho O sea La neta No voy a ocupar los stickers No porque estén feos Obviamente Sino porque Es un regalo muy bonito O sea De verdad Que les puedo decir Ahorita voy a Ahondar un poquito más En ese aspecto Y pues aquí están Todas mis pulseras De la Aspartan Fest De 2022 2023 Y 2024 Aquí están Los tres años Que asistí a la Aspartan Fest Y la última compra Bastante bonita Bastante épica Una playera de Aspartans Acá tipo Samuráis Está bastante chida Y la escogí en color blanco Porque tengo bastante ropa negra Entonces pues para variarle Compramos esta playera Está bastante chida Y pues Resumidamente Estas fueron las compras Pero Lo más mejor Es este Funko Pop De Un Grand De Los desterrados Pues que tiene Autógrafos De verdad O sea Que les puedo decir O sea Gerardo García La voz de Carter El Tío Pixel Tenemos aquí La firma Del buen Heilomsi Del buen Blood De Kat Del equipo Noble También tenemos La firma De Octavio Rojas De Jorge En todo este lado Y finalmente Y pues como lo vieron La firma De Kat O sea De verdad No sé qué decirles En este momento O sea Esto Probablemente Es lo más valioso Que tengo Aprovecho para Presumirles brevemente Pero pues Watchen Aquí pues tengo Posteres firmados Por Tony Medina Ese también por Marco Todo esto es de Tony Medina Esto está firmado Por el director De Blue Beetle Ángel Manuel Soto Aquí tenemos Una playera firmada Por Pablo, Latte, Sofi Y pues atrás están Autógrafos Tenemos autógrafo De Máscara Durada Del Mexilorian De Marco Y de Tony Y pues de Mr. Grasso Y otras personillas Ahí tenemos autógrafos Poco a poco Nuevamente la colección Se hace más grande Y pues No podría estar más feliz De verdad O sea No podría estar más feliz Más contento Pues antes del tema Principal que les quiero comentar Pues brevemente El evento Me pareció Un Un 8 de 10 Más que nada Porque en los años pasados Sobre todo el año pasado Por ejemplo Creo que mi mayor problema Si no mal recuerdo Fue el tema de la ventilación Eso sí estuvo fatal Hacía un calor horrible Literalmente la gente Se tenía que salir del lugar Para poder tomar Un poco de aire Pero mejoraron ese aspecto No hacía tanto calor La verdad era Un juego de niños Comparado al año pasado Entonces estaba perfecto Bastante bien Un detalle Bastante bien cuidado Los stands También muy bien hechos Estaban mejor distribuidos Porque igual El año pasado No sé por qué razón Pusieron tantos stands De venta En la entrada Del evento Entrada Ajá Pues en la entrada Del lugar Y pues obviamente Eso obstaculizaba Que la gente pudiera pasar Y pues Hacía las cosas Más complicadas En tema de logística No sé por qué Tomaron esa decisión Pero pues qué bueno Que pudieron Hacer algo Y hasta ese lugar Está más grande Que las veces pasadas Es el mismo lugar El centro de comisiones Tlatelolco Pero fue un lugar Mucho más grande Para poder poner Todos los stands de venta En cuanto a los actores De doblaje Yo quería profundamente Pues adquirir una foto Y autógrafo De pues los tres actores De doblaje De Cortana El Halo Verde Y el Inquisidor Respectivamente Pero no pude Porque tan solo La llegada De los VIPs Y de la primer Preventa Era una fila Horrible O sea de verdad Qué bueno Que no me formé Preferí disfrutar El evento Completamente A estar formado Literalmente Hasta ahorita Seguiría formado Si hubiera querido Neciamente Un autógrafo De ellos Pero bueno Cada quien Este es libre De hacer lo que guste Su dinero Su tiempo Entonces pues Mientras no daña A los demás Está perfecto Pero bueno Pues quería autógrafos De ellos Pero afortunadamente Eso hizo que Pues tuviera más dinero Y hasta eso Pues no gasté mucho O sea con esto Estoy súper bien Porque pues Como se pueden dar cuenta Tengo muchos posters Creo que no necesito Más posters Más que no lo compré Pues para Acordarme este día En específico Y pues eso Qué otra cosa Cuanto a los stands De youtubers Estuvo bastante bien Porque el evento Pasado igual estuvo Mal Distribuido Porque literalmente El único stand Entre comillas Que estuvo en ese lugar Y fue según yo Muy improvisado Fue el Del último player El último player El año pasado Y pues literalmente Heilomish Estaba caminando Por el evento Blood estaba Caminando por el evento Y pues no tenían Un lugar fijo En el cual estar Para que la gente Pudiera llegar con ellos Entonces pues esto Estuvo bastante bien Y sobre todo Pues que vino Katarn O sea que Qué mejor Que organizar Un evento bien Cuando llega Katarn ¿Saben? Entonces estuvo Bastante chido Bastante épico Pues ya vieron Mi Mi primer acercamiento Con Katarn Esperen Próximamente la entrevista La vamos a estar Coordinando Y pues Conforme vayan saliendo Las cosas Los voy actualizando Porque tengo también Otras entrevistas pendientes Entonces pues con paciencia Paciencia Déjenme organizar las cosas Pero bueno Pues estuvo Mejor organizado Mejor logística Más espacio O sea estuvo Mejor en muchos 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 aspectos Si acaso Y pues no es Tema tanto El evento Es pues lo de la gente Que llega Lo de los autógrafos De los actores Lo único que sí Me rompió Completamente La madre Fue que otra vez No respetaran El tema De los horarios Si ponen Que las preventas Número 1 Y número 2 Y los VIP Entran a las 11 y media De la mañana Tienes que dejarlos Entrar a las 11 y media De la mañana No a las 12 40 A la 1 Los dejas entrar Y lo peor de todo Es que Hubo gente Que me dijo Que Entró más rápido La gente De público General No tengo Una en contra De la gente De que compra Entradas generales Pero entró Más rápido La gente De que compró Adquirió Entradas generales Que los de preventa 1 Preventa 2 Y VIP Que en teoría Deberían Pues ser Como un poquito Tener más cuidado Con estas personas ¿Saben? Porque están pagando más ¿Saben? Nada más por eso Pero bueno Esto ya Pues esperamos Lo mejor En el siguiente año Los siguientes años Y pues realmente Fuera de eso No tengo Ningún otro Comentario Que hacer Más que A pesar de que Ya todos Conocemos Cuál es el estado De Halo Actualmente Halo no está en un buen momento Y no lo ha estado En muchos años Halo Infinite 343 Industries Lo hizo de una forma Horrible Con las patas De la peor forma posible Y pues ya vimos los resultados Hay muy poca gente Que está entrando Al fandom de Halo Los que estamos En el fandom de Halo Somos los que estamos En el fandom de Halo Porque no hay Más gente Que le interese Que le importe Que le llame la atención Este universo A pesar de que es un universo Jodidamente rico Enorme Hermoso Con tanta información Tantas cosas De donde tomar Para poder Entretenerte ¿Verdad? Pero bueno Pues que les puedo decir Independientemente Eso pues es un evento De fans para fans Entonces Pues está bastante bien O sea Toda la gente Sin excepción Muy amables Todos los vendedores Muy amables Super Pues que les puedo decir O sea Todos tenían cosas Muy chidas O sea independientemente De lo que estuvieran vendiendo Ya sea arte Ya sea figuras Ya sea Independientemente De lo que estuvieran vendiendo Todos dieron una atención Excelente Y pues En cuanto a todo ese aspecto Estuvo genial Estuvo perfecto Pues toda la gente igual Muy amable Y pues vamos a pasar Ahora sí Con lo que les quería comentar Relacionado a lo de la gente Básicamente El año pasado Que yo recuerde Una persona Me ubicó En la Spartan Fest 2023 Una persona Y me saludó Y me saludó Y pues estuvo bonito Estuvo bastante padre Yo siempre aprecio Que la gente Pues se me acerque Y así O sea Yo nunca voy a negar nada O sea No soy todavía Nadie Para ponerme Para ponerme como En la actitud Mamona O algo así O sea Si quieren hablar O foto O lo que sea Pues ustedes acérquense Y ya Porque justo Este año Cuatro personas Cuatro personas Me reconocieron En el evento Yo sé que mucha gente Dirán No es que eso Que es eso Eso no es nada Para mí es Demasiado Porque Pues era algo Que genuinamente No me esperaba Uno de esos chicos Que justo Lo grabé Para el vlog Pues me dijo Que antes De ir al evento Estaba viendo El vlog pasado De la Spartan Fest 2023 En lo que estaba Llegando al evento Entonces fue como de No sé Y la verdad Se habían emocionado O sea Estaban felices Y yo encantado De verdad De platicar Con todos ustedes De las fotos Y todo O sea Fue Algo irreal Para mí Pero Algo muy bonito Y Lo aprecio Demasiado De verdad Hoy fue un día Que no he tenido En mucho tiempo O sea Fue Muy cansado En muchos aspectos Pero Fue un gran día Por pues Todo O sea Conocí a Catán Estuve con Pues este Mis amigos Estuve hablando Pues con Hey Loms Y con Andy Pude Pues conocer A Catán Conocí Seguidores O sea Realmente Yo me llevo Un gran Una gran experiencia De esta edición De esta edición De la Spartan Fest De verdad Yo La disfruté Mucho O sea No sé Qué más Podría comentarles Para no sonar repetitivo Pero de verdad Ese lo Lo aprecio Mucho Me impresionó Bastante Y me tiene muy contento Y sobre todo Motivado Porque Esto da a entender Que lo que estoy Haciendo Poco a poco Sigue rindiendo Frutos Constantemente Entonces Pues Qué más decirles Que gracias De verdad Gracias a todos Y cada uno A ustedes Los que se acercaron Conmigo Quisieron platicar Tomarse el tiempo De Pues De estar conmigo O sea A pesar de que No sea una persona Relevante En el medio Lo aprecio mucho De verdad Lo aprecio De todo corazón Y me llena el alma Me llena el corazón Y me hace una persona Feliz Y sobre todo Con más ganas De seguir haciendo Más cosas De Para todas las comunidades En las que estoy involucrado Ya sea Halo Ya sea la música Ya sea Un montón de cosas En las que estoy involucrado Y Pues Simplemente Estoy feliz Estoy feliz De Por el día de hoy Me la pasé muy bien Fue un día Muy cansado Pero excelente Entonces Para no repetirme más De verdad Muchas gracias gente Por ver este video Muchas gracias A toda la gente Que se acercó De verdad Muchas gracias Me llena el corazón Mucho Y Me hace una persona Muy feliz Y me motiva A seguir haciendo Lo que amo Y Lo que está definiendo Mi vida Entonces pues nada Muchas gracias gente Por ver este Super monólogo Del final De verdad Gracias por quedarse Por compartir Por ver los videos Y Pues nada más que comentar Yo soy Angel Gam Y nos vemos En otro evento Convivencia Lo que sea Bye bye